...diario de este proyecto. Por supuesto no nos podemos olvidar de Pepe, nuestro padrino, que se ha implicado incondicionalmente en esta causa y que gracias a él pues estamos aquí. Y también a todos esos trabajadores empleados de CEPSA pues que han visto en nuestro proyecto una labor que mejoraba las condiciones de personas como Frank, que es trabajador de nuestro Centro Especial de Empleo de Nuevo. Gracias a esta iniciativa, los trabajadores del Centro Especial de Empleo de Abierto Puertas podrán mejorar sus condiciones laborales, puesto que el aislamiento de la zona de trabajo les permitirá trabajar en unas condiciones más favorables. Actualmente nuestro Centro Especial de Empleo es un centro donde las condiciones de frío y de calor son bastante extremas y bueno, estos trabajadores pues acuden diariamente y era un proyecto que llevábamos muchos años intentando buscarle la vida y gracias a CEPSA fue así o posible.